Nos enfermamos, a muchos nos dio gripe, nos dio tos y jamás recibimos atención médica. Dos personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Yo antes no desconfiaba de las autoridades de mi país, sin embargo ahora veo una patrulla, veo un agente policial y yo siento miedo. A pesar de no deber nada, a pesar de no ser un pandillero. Lo que le diría a las personas que vean este video fuera de El Salvador es que no se crean la publicidad que el gobierno hace. Este video salió como un testigo en una audiencia que había este día en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mira las cosas que te dicen, o sea, jamás se ha metido en nada, nunca ha tenido antecedentes con la autoridad ni nada. Se lo llevaron cuando estaba comprando las tortillas en su casa. Lo meten en una cárcel con 70 personas más y él mismo te dice que la mitad por lo menos eran pandilleros y la otra mitad no tenían nada que ver igual que él. O sea, ¿qué te indica eso? Que es cierto lo que se está denunciando permanentemente de las capturas arbitrarias. Yo he escuchado al menos otros tres testimonios más de personas de ese mismo tipo, en donde también otros te manifiestan que quien golpea a los que están ahí guardados es la misma autoridad. Quien los tortura es la misma autoridad. Que en el custodio, o sea, el centro penal. El custodio es el centro penal. Los agarran al golpe y se han matado, ya llevan como 50 personas muertas. Los agarran al golpe y se han matado, ya llevan como 50 personas muertas.